Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, les saluda Francisco Arellano desde Venezuela, donde tengo el privilegio de servir al Señor a través del Ministerio El Camino de la Vida y como pastor en la Iglesia Bíblica Bautista de Maracay. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes nuestro tiempo de la Hora Silenciosa y hoy nos encontramos en la segunda carta de Juan, desde el versículo 7 al versículo 12 de esta porción y paso a dar lectura y dice de la siguiente manera, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido a encargar. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Esta preciosa carta de segunda de Juan está llena de instrucciones prácticas al tiempo que ofrece su propia idea acerca de la vida y el servicio al Señor. El tema principal de esta carta es el andar en la verdad. Hoy quiero compartirles acerca de el precio de la verdad. Juan nos recuerda que muchos engañadores han salido por el mundo. Por esto, decir la verdad puede hacer que entremos en conflicto con los que se benefician del engaño. Decidimos decir la verdad a pesar de que se nos opongan o participamos en el engaño. Si escogemos el engaño, al menos deberíamos admitir que ya no somos personas honestas. La palabra de Dios nos enseña allí en Deuteronomio 5.20 y Éxodo 20.16 no dirá falsos testimonios contra su prójimo. ¿Qué debemos hacer con las relaciones con personas engañadoras y falsos maestros? Hacer más por la causa de la verdad y el amor permaneciendo allí y diciendo la verdad en medio del engaño, que dejando ese lugar, además, si cortamos las relaciones con todos los que alguna vez han engañado a otros, quedará alguien o incluso quedaremos nosotros. Ciertamente, el apóstol está mostrándoles a ellos que deben reflexionar acerca de lo que implica la verdad. Y él les dice en el versículo 8, mirá por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Porque él va a llevarlos a indicarles qué era la implicación de la verdad. Y ciertamente la única verdad absoluta que existe es la persona de Cristo. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y él está hablando acerca de esta verdad, comprendiendo de que había un grupo de personas o muchas personas en la iglesia, allí que estaba alrededor de los Efesios, donde el apóstol ministraba, que ellos eran gnósticos, que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Así que por eso él va a llevarlos a que ellos puedan tener una identidad con la verdad. Y les dice, cualquiera que se extravíe y no perseveran en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Muchos iban haciendo el trabajo, visitando estos lugares, a estas iglesias, y iban compartiendo su perspectiva de que Jesús no era el Hijo de Dios. Así que la iglesia estaba sufriendo de la influencia de falsos maestros con respecto a lo que era la Deidad de Cristo. Y el apóstol está tratando estos temas que eran un tanto complejos debido a todo lo que implicaban. Por eso él va a llevarlos a un segundo aspecto con respecto a la verdad y él les va a decir, en segundo lugar, en cuanto a lo que implica esta comunicación. Y es la práctica de la comunicación personal. Por eso en el versículo 12, él les va a decir, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Así que Juan termina la carta diciendo que quiere continuar la conversación personalmente. Esto nos da la idea importante en cuanto a lo que son las comunicaciones y lo delicados que son. Algunas cosas es mejor decirlas en persona. Incluso un encuentro cara a cara, independientemente sea difícil por culpa de la distancia. Hoy día encontramos retos aún más complejos para la comunicación personal. Las opciones de comunicación a la distancia hoy en día incluyen diversos medios desde videollamadas, mensajes de textos, correos electrónicos. Sin embargo, la comunicación eficaz requiere que el medio coincida con el carácter del mensaje. Entre más complejo o retador sea el mensaje en términos emocionales, más inmediato y personal debe ser el medio. Entonces, escoger el medio correcto de comunicación es un aspecto esencial de comunicar la verdad y mostrar amor a las personas. Necesitamos comunicarnos con respeto y compasión, incluso en conversaciones difíciles, especialmente cuando nos comunicamos con personas que no nos llevamos muy bien. Ciertamente, el apóstol está acá haciendo referencia del cuidado que necesitamos tener para comunicar aquellos asuntos sensibles que había dentro de las enseñanzas que ellos estaban recibiendo que los iba a desviar de la verdad, pero que a la vez eran muy sensibles como para escribirlos. Y ciertamente nosotros necesitamos comprender esta verdad. Hay asuntos que no podemos arreglar por las redes sociales, hay asuntos que no podemos comunicar a través de un correo electrónico, sino que aún así tengamos que invertir. Necesitamos ir y confrontar cara a cara para arreglar estos aspectos o aclarar estos asuntos que traen ciertos conflictos en nuestra vida. Y hoy, esta es una de las asuntos que necesitamos apelar para sostener la verdad. el hecho de saber cómo comunicar la verdad y estar establecidos en la verdad y tener la disposición a comunicarla. Y hoy quiero invitarle a que podamos reflexionar en estos dos aspectos que nos está dejando el apóstol Juan. Siempre vamos a encontrar situaciones donde son sensibles, donde necesitamos tratarlos con respeto y amor. Pero donde necesitamos invertir en ese tiempo tan importante de poder comunicarnos cara a cara. Que el Señor nos ayude a ser fieles a los que la palabra de Dios tiene para nosotros y a saber comunicar la verdad de Cristo a otros. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.